señores oyentes hoy estamos aquí en playa las hojas y es un lugar muy bonito es un resort lo recomiendo para que ustedes lo vean porque por ejemplo usted tiene los pesos ahí le hace al 20 descuentes ah ok, esperate que me llevan no sé a dónde no ahorita no este lugar aquí tiene muchos lugares bueno tienes un balneario tiene parques, tiene juegos para niños, tiene alberca tiene toboganes yo siempre me ando buscando está arregladito el problema es que para llegar a este lugar es la carretera carretera es una calle rural para llegar a este lugar no tiene una carretera muy bonita que digamos pero espero que en el futuro este lugar si tenga un lugar ya bien porque lo merecen la playa está muy bonita si las olas son fuertes pero si se puede uno bañar a gusto y este ya ando bebiendo ahí más al rato verán las playas como son las playas miran que en realidad ahí están las playas la playa está muy muy bonita como quiera si quieres habla y después evita usted se puede bañar bien a gusto en nuestras playas entonces para que vea como son y como sería aquí el desperdicio que se ve en realidad cuando se podría poner aquí unos rizos ahí este aquí es un rizor que bueno mi hermana es que se ve bonito este rizor que está hacia aquel lado de allá es costa del sol pero hay un hay un río hay un río hay un río que se para los carreteras no se pueden caminar hay que dar la vuelta para entrar por la otra ruta y hacia aquel lado es para solucionarse y aquí aquí entonces es la playa la playa es aqui hay que poner el lado es un poco clama un poco ese es ese nozón a la playa aquí entonces hay que saberlo ¿Por qué es negro? ¿Por qué es muy oscuro la tierra, la arena? La arena es volcánica. Es arena. Esta no es arena de coral como en Caribe, sino que es arena de volcánica. Es de lavas de miles de años dando vueltas y ha caído el mar. Entonces, la razón de que esta arena es aquí. ¿Quieres que vayamos al club de playa? La arena es el que está en la arena. ¿Qué pasó? Se van las chanclas Vean las olas, las olas ahorita están tranquilas Pero si no sabe la gente bien autoría las olas, si se lo lleva el mar hacia adentro Se van las olas, las olas, las olas... Gracias por ver el video. 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 Denle like. Y así también tocando la campanita. Para que más suscriptores. O más vistas puedan tener mis videos. Sí, podemos pedir ahí. Mira. Mira. Y ahí está la ducha. Y ahí está el... Y ya está el... Y ya está el... Y ya está el... Gracias.